Paco, que estaba hablando con un amigo Antonio, le dice Escúchame Antonio, ¿te puedo pedir un favor? Hombre, Paco, tú sabes que los amigos estamos para todo ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Pisa mía, cuéntamelo Paco, cuéntamelo Pues mira Antonio, resulta que me voy a ir de viaje tres meses, tío Voy a estar trabajando fuera tres meses Y me gustaría que vigilara a mi mujer, tío Que vigilara a mi señora porque no me fío de ella Y yo qué sé, guillo, pégame un toque armóvil o algo Avísame cuando vea algo anormal Algo raro, algo fuera de lo normal Pues tú me avisas, ¿vale? Venga, eso, pichea, no pasa nada, no te preocupes Yo estoy ahí para eso, venga Total, a los 20 días de estar Paco trabajando Lo llama Antonio por teléfono, coge el teléfono Paco Dime, dice, escúchame Más vale que te venga para acá ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque mira, desde que te fuiste Desde el primer día que te fuiste El hijo del panaero Está yendo a tu casa todas las noches Y sale al día siguiente por la mañana Llega todas las noches Y a las 7, 7 y media de la mañana Sale de tu casa Y dice, y ahora me avisa, pichea Si lo está haciendo desde que me fui Y dice, sí Porque tú me dijiste que te avisara Cuando notara algo raro Cuando notara algo fuera de lo normal Y es que anoche no fue Yo no me afloz A las 9 y media de la mañana